hola qué tal espero que se encuentren muy bien continuando con el diseño del conejo y el corazón en esta ocasión voy a abordar las líneas que forman el corazón lo voy a hacer con un color rojo en hebra sencilla ya con la hebra fija la levanto pongo la aguja abajo y con la hebra le doy una vuelta voy a hacer una puntada de donde salió la hebra a un ladito clavo y hago la puntada el espacio para la puntada ya decides tú cuánto hacerla ya que hice la puntada pongo la hebra la paso por abajo de la aguja levantó la aguja y la paso la jalo al lado derecho y jalo jalo la aguja voy jalando y al terminar de jalar queda esta cadena otra vez levanto la hebra pongo la aguja abajo de la hebra y le doy una vuelta en la aguja y hago la puntada aquí dejé yo algo de espacio procura que no quede ese espacio ya que hice la puntada saco la aguja saco la aguja pongo la hebra otra vez abajo de la aguja y la jalo hacia la derecha hacia la derecha y saco la aguja voy jalando y queda la cadena cuando hice la segunda puntada dejé espacio y así es como queda hay que evitar ese espacio levanto la hebra pongo la aguja abajo y le doy una vuelta ya no voy a dejar espacio de la puntada que acabo de hacer ahí a un ladito donde está la cadena hago la puntada pongo otra vez la hebra abajo de la aguja y la jalo hacia la derecha y voy sacando la aguja de la puntada y haciendo la puntada más cerca de la cadena ya no queda este espacio otra vez levanto la hebra pongo la aguja abajo y le doy una vuelta a la aguja con la hebra hago la puntada cerca de la cadena que ya tengo paso la hebra por abajo de la aguja y la jalo hacia la derecha saco la aguja de la puntada como la línea aquí se divide voy a clavar la aguja por encima de la cadena saco la aguja a un lado de la cadena que acabo de hacer repito lo mismo levanto la hebra pongo la aguja abajo de la hebra y le doy una vuelta a la aguja con la hebra voy a hacer la puntada pegada a la cadena que acabo de hacer paso la hebra por abajo de la aguja y la jalo hacia la derecha y voy jalando la aguja hacia la izquierda para sacarla de la puntada y queda la cadena y de esta forma sigo bordando las líneas hasta terminar el corazón terminé de hacer la puntada en las guías y así es como quedar un bordado bien fácil para este tipo de guías o para ramitas de las flores espero que sea de tu agrado y si es así le das al dedín marta hernández te da las gracias por ver el vídeo te mando muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente dios nos vemos en otra ocasión